Para empezar, cortamos la lechuga, el tomate y la pechuga de pollo. Cogemos la tortita de maíz y la cortamos. En un cuarto echamos la pechuga de pollo con un poco de salsa de yogur. En el siguiente cuarto, la lechuga. En el tercer cuarto, el jamón cocido. Y por último, el tomate. Lo doblamos como vamos viendo en las imágenes. Hasta que nos quede así. Lo metemos en el grill para que se haga un poco. Y este es el resultado final.